Hola, hola, muy buenas a todos compañeros de afición. En este vídeo quiero darles un consejito pre-cría que les va a venir fenomenal. Bueno, esto que está aquí es ortiga verde y diente de león. Es fácil de conseguir, herbolarios o... bueno, no es complicado de conseguir, ¿vale? Yo lo trituré. Se tritura y se le echa lo que es a la pasta de cría un mes antes. Yo se lo hago porque la verdad que es un excelente encelador natural. Aparte de eso, viene muy bien para la microbiota. Le aumenta la defensa. También desintoxica lo que es al canario. Las toxinas que tengan en la sangre o algunas bacterias que tengan por ahí que no son muy buenas. Pues eso elimina todo, ¿vale? Les protege la zona hepática, renal, tiene vitamina de grupo C, K. La verdad que es una maravilla, una maravilla. Entonces, lo hago por eso. Porque encela, les protege y aumenta las defensas que siempre va a venir muy bien para la época de cría. Pues este es mi consejo, compañero. Que se lo den a vuestros canarios un mesecito antes, que la veis muy bien. Después, dejarlo de usar si ven al canario que esté encelado. Porque si no, después a lo mejor se va a pasar de celo y tampoco es bueno que se pase de celo, ¿vale? Entonces, pues nada. Coger ese consejo que es una manera natural y buena para el canario, ¿vale? Que no le pase ningún mal. Todo lo contrario. Es muy, muy, muy bueno y natural. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y suscribirse al canal, que es fácil, sencillo. Muy bien, compañeros. Salud y suerte para todos. Y hasta un nuevo vídeo.